La dirigencia de la Central Obrera Boliviana aclaró que sólo existe una suspensión temporal a las reuniones que ejecuta la Coordinadora Nacional por el Cambio, por lo cual no implica su alejamiento del proceso de cambio. Además, explicaron que esta decisión fue más como una llamada de atención a los ministros de Estado, quienes no coordinaron adecuadamente el pago del segundo aguinaldo. No nos estamos saliendo de Conalcán, sino simplemente existe una suspensión momentánea hasta que el gobierno central tome las diendas y de una vez por todas es respuesta a lo que vendría a ser nuestro pliego petitorio de la gestión 2018. Mientras la ejecutiva de las mujeres campesinas Bartolina Ciza manifestó que esperan sostener una reunión con los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana para poder aclarar temas políticos, desmintiendo a la vez que la Central Obrera Boliviana se hubiera desmarcado de la Coordinadora Nacional por el Cambio. Por supuesto, tiene que haber ese tratamiento y mire, han sugerido un tema político, convocar a un Congreso político la COP, para mí está bien y nosotros como fundadores vamos a estar ahí también participando y proponiendo, alineando, por supuesto hay mucha gente, hay que alinear, hay que alinear. A su vez, la Central Obrera Boliviana llamó a un Congreso político para el mes de enero, donde tratarán la suspensión de las reuniones que ejecuta la Coordinadora Nacional por el Cambio, además del pago del segundo aguinaldo. Lo que nosotros estamos viendo, yo les he dicho, voy a hablar con mis federaciones universitarias locales, porque cuando nosotros hemos ingresado al CONALCAM también, no fue la COP la que nos llevó, nosotros hemos entrado en consulta con nuestras federaciones, es una decisión nuestra que ha entrado. Nosotros queremos aclarar y recordar que el anterior ejecutivo de la COP asistía a veces y no asistía tampoco al CONALCAM.